Es bien sabido que la relación entre Estados Unidos e Israel es muy estrecha, muy estrecha. Uno de los lobbies más importantes, de las oficinas de lobbies en el Congreso más importante es justamente la que tiene que ver con Israel. Y siempre hay comunicación en eso y por lo tanto ha llamado la atención que ahora como presidente, el presidente Joe Biden viaje a Israel en medio de situaciones bastante convulsivas ahí. Y de eso nos va a hablar Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, hoy día llegó a Israel el presidente Biden y bueno, estaba Jair Lapid, el primer ministro actual de Israel, porque ellos están en un proceso de transición y están ahora, digamos, van a tener elecciones en noviembre. Pero en el aeropuerto fue recibido, hizo allí un discurso el presidente Biden en que dijo las relaciones inquebrantables entre Israel y Estados Unidos y reiteró lo que tú señalabas en la introducción. Esta relación muy, pero muy estrecha que tiene Israel y Estados Unidos, que tiene una serie de otros factores agregados, uno no menor, es el voto de la comunidad judía en varios estados en Estados Unidos, que pueden ser muy determinantes en tiempos y en noviembre sabemos que vienen las elecciones de medio términos, es decir, de mitad de periodo para el presidente Biden y ahí se renueva parte del Congreso y del Senado, del Senado y el Congreso. De manera que esto es clave para la política interna de Estados Unidos y ahí veíamos muy al pasar unas imágenes de unos sistemas de baterías antiaéreas. Y eso fue lo primero que le mostraron al presidente Biden cuando bajó el avión allí mismo, en el aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, lo llevaron a un costado y le mostraron estos sistemas de baterías antiaéreas muy desarrollados, muy avanzados. Israel ya tiene uno que lo han mostrado acá en las FIDAE y que está bastante en distintos países, que el domo de hierro, es decir, una cúpula, lo que se dice, es una cúpula figurativa, por cierto, pero es un sistema que detecta el ingreso de cohetes y misiles y es capaz en plazos pero muy breves de interceptarlo y en varios de los conflictos que ha tenido Israel en las últimas décadas han usado estos sistemas y ha tenido muy buen resultado. Y esto le interesa mucho también a los países productores de petróleo del Medio Oriente porque algunos de ellos se han visto atacados desde, por ejemplo, Arabia Saudita, desde Yemen y algunas de sus instalaciones petroleras han sido destruidas, han provocado grandes incendios. Por lo tanto, esta tecnología, que en parte es financiada por Estados Unidos, es de mucho interés para, por cierto, Estados Unidos, para Israel en primer lugar y también otras naciones árabes podrían estar interesadas. Ahí vemos justamente esa batería de misiles antiaéreos que, por lo que se sabe, uno nunca le puede creer a los vendedores, a los fabricantes, porque te van a decir que es lo mejor que hay en la Tierra. Son casi infalibles, son falibles, se ha visto que han dejado pasar algunos cohetes, pero en general es un gran salto adelante en lo que toca a esta capacidad. Y por eso fue lo primero que lo mostraron, porque además Estados Unidos ha colaborado. Oye, estaba viendo ahí, no sé si se pueden echar un poco para atrás el video, había un letrero que me llamó la atención ahí. Dice, señor presidente, esto es apartheid. ¿A qué se refería? ¿Quién hace ese...? Porque está en un telón y está también en... Ahora va a salir, mira. Creo que sale en la... Ahí. No, 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 perdón. Más adelante, pero ahora viene. Ahí está, mira. Señor presidente, esto es apartheid. ¿Viste? Y también están... Están justo poniendo. ¿Ah? Lo están justo colocando. Sí, ahí está, viste. Esto es apartheid. ¿Quién hace eso y qué es lo que está apuntando ahí? Bueno, es... Y esta es la segunda parte de la visita. Además de reunirse con las autoridades israelíes, se va a reunir con autoridades palestinas. Y esta es la postura de los palestinos que consideran que ellos están sometidos a un sistema de apartheid. Es decir, que a ellos se les priva de una serie de derechos y accesos. Ahí está el muro que los separa. Justamente ahí vemos la pintura de esta periodista que fue asesinada en Israel mientras ella estaba cubriendo noticias. Ella trabajaba para, bueno, para Yacira, esta cadena de noticias. Y Israel, digamos, los palestinos tienen la convicción, la certeza, de que ella fue asesinada por balas israelíes, disparadas por el ejército israelí. Esto dio lugar a una gran polémica. Se envió la bala que le dio muerte, se obtuvo, y la enviaron a Estados Unidos para que se hiciera un peritaje. Y en el peritaje las autoridades estadounidenses dijeron, bueno, sí, es muy probable que haya provenido de un fusil israelí, pero no estamos 100% seguros de que haya sido así. En el Medio Oriente y entre los palestinos no hay ninguna duda, ninguna duda, que ella fue asesinada por un francotirador del ejército israelí. Y los peritajes que ellos hicieron daban a entender que claramente provenía de un fusil de ese origen. Pero esto no fue refrendado por una corte independiente, pero quedó la sensación de que ella había muerto a manos de israelíes. Y por lo tanto es otra de las quejas. Pero en cuanto al apartheid, los palestinos han señalado desde hace mucho que están sometidos a un sistema discriminatorio, especialmente los palestinos que residen en la franja este, en la ribera oriental de Palestina, lo que era Cisjordania. Y allí ellos tienen prohibido el ingreso a ciertas áreas. Por ejemplo, no pueden entrar al aeropuerto Ben Gurion, que es el principal aeropuerto de Israel. Los palestinos necesitan un permiso especial para viajar desde allí y normalmente tienen que viajar desde Amán, desde Jordania. En fin, están sujetos a una serie de restricciones. Y esto, por supuesto, los palestinos lo califican de apartheid. Y algo de apartheid tiene, es decir, algo de discriminación sobre base étnica está allí. Ahora, los israelíes retrucan que esto son medidas de seguridad y que han habido muchos atentados, pero está bien. Los ciudadanos son ciudadanos y, digamos, cualquier discriminación, aunque sea por razones de seguridad, es muy resentida por aquellos que son visados por esta política. Ahora, de todas maneras, Biden se va a reunir con autoridades palestinas. No creo, perdona que te lo diga, no creo que va a salir nada. Asesores del presidente Biden han dado a entender que no trae ninguna propuesta concreta. Y las relaciones con los palestinos están prácticamente congeladas, salvo que Biden ha restituido alguno de los financiamientos que recibía la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, algunos financiamientos les han sido devueltos, pero todavía están en una situación muy, pero extraordinariamente precaria. Oye, Raúl, ¿va solamente a Israel Biden o va a otras partes también? No, no, sigue aún. La segunda parte es casi más interesante que la visita a Israel, porque, digamos, las relaciones entre Estados Unidos e Israel son muy claras y están muy bien establecidas. El próximo paso debe ser un chaco muy amargo para Biden, es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, todos recordamos la situación que se vivió allí con Khashoggi, el periodista del Washington Post, asesinado en Istambul, en Turquía, él fue a renovar su pasaporte y nunca más salió. Es decir, lo asesinaron adentro. La CIA hizo una investigación sobre esto y también los turcos, el gobierno turco, y no hay ninguna duda de que él fue asesinado por un comando de Arabia Saudita y por la investigación, y esta es la parte en que está involucrada la CIA, detectaron que Bin Salman, el príncipe que gobierna hoy día Arabia Saudita, dio la orden y así lo hizo saber Estados Unidos. Y el propio Biden, cuando era todavía, si no era presidente, dijo que era inaceptable y que él jamás trataría con gente como el príncipe regente en Arabia Saudita. Es decir, Bin Salman, y por lo tanto, ahora va allá, va a tener que chechar, y aquí hay un pequeño detalle protocolar, Biden dijo, antes de llegar a Israel, yo no le voy a dar la mano a nadie por razones de salud, es decir, para evitar cualquier posibilidad de contagio del COVID-19. Por lo tanto, yo no voy a chechar mano. Llega Israel y lo primero que hace, se saltaron el protocolo y le empieza a dar la mano a todo. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar en Arabia Saudita cuando esté allí? ¿Le va a dar la mano al príncipe regente, que es el acusado de haber dado la orden de matar al periodista? Ahora, perdona, 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 pero dar la mano es dar la mano o ese toquecito que se pegan las personas así en los nudillos? Mira, cualquier gesto amistoso físico, ya un palmoteo, quiere una connotación política. Estamos hablando de un hombre acusado de haber asesinado a un periodista que tenía pasaporte estadounidense, corresponsal del Washington Post, en un asesinato vil. El hombre va a actualizar su pasaporte, le dan garantías en el consulado saudí en Istambul y cuando entra hay un equipo ahí preparado para asesinar lo que habían llevado sierra, lo desmenuzan, lo despedazan y finalmente, bueno, los saudíes, nosotros no tenemos nada que ver. Ya cuando los urgieron más y hubo más investigación, dijeron, ah, sí, esta gente se salió de, se fue de mano, es decir, ellos no tenían ninguna orden, nadie les dijo que hicieran eso, el colmo, los vamos a castigar rigurosamente, pero al final todo se diluyó en nada y es clarísimo, clarísimo a los ojos de cualquiera que el régimen saudí con el príncipe a la cabeza, Salman, es el responsable de este crimen. Pero la necesidad tiene cara de eje, como lo hemos dicho tantas veces, y Estados Unidos necesita petróleo, necesita ayudar a una serie de países y lo que quiere a toda costa, también de cara a las elecciones en Estados Unidos, es que Arabia Saudita se cuadre y le baje el precio del petróleo y aumente la producción y eso es lo que va a negociar allí Biden. Y bueno, los saudíes, que no son ningunos inexpertos en estas materias de negociación, van a poner un precio y uno de los precios que están poniendo es a nuestro príncipe, lo tienen que tratar con todo el respeto que exige su rango, de manera que este va a ser un trango amargo y vamos a ver qué consigue. Lo otro, que es interesante, también en el campo protocolar, el avión va a volar directamente, el avión que lleva a Biden, va a volar desde Israel, que Arabia Saudita no reconoce, aunque en la práctica sí, pero en los hechos, digamos, diplomáticamente no, va a volar directamente desde Israel y se habla que se puede llegar a un acuerdo y que incluso los saudíes podrían recibir alguno de estos sistemas de misiles antiaéreos que hablábamos al comienzo porque ellos necesitan proteger sus campos petrolíferos y estos misiles son especialmente aptos para ello, dado que, por ejemplo, en el caso de la guerra en Yemen, los Houthis han realizado bombardeos muy eficaces, al parecer con misiles y con artillería que ha sido, según se dice, facilitada por Irán. Bueno, estaremos viendo cómo continúa esta gira y ahí estaremos comentándola. Ahora, me imagino, habrá menucias y cosas que se destaquen respecto de todas estas cosas protocolares que de pronto pasan a ser súper centrales cuando las cosas están en medio estirante. Gracias, Raúl. Exacto. Gracias, Raúl. Chao, Javier. Chao, chao.